Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, vi esto y dije, lo tengo que reaccionar Locus junto a Amcor y Carlos Escobedo El tema se llama Lienzo, así que comencemos El lobo negro, por un viaje más, curando cicatrices Díselo Hago canciones porque quiero que navegues entre sus palabras Porque ya son demasiados los que no dicen nada Yo no, yo escribo para que te busques, para que viajes Montado a lomos del mensaje Y quiero que encajes todas las piezas de ese puzzle que eres tú Que te encuentres entre el rojo y el azul de la rabia y de la calma que sé que llevas dentro Para que amaine el temporal y el tormento Que alces el puño cuando todo es injusto a tu alrededor También para que gane el amor sobre el odio Sobre el rencor y la ignorancia En las noches de insomnio y en la distancia Escribo para ti si estás herido Para que sepas que hay alguien al otro lado del hilo Para que cantes conmigo Juremos la ausencia, el que ya no está Pero sigue nuestra consciencia Escribo desde la alegría o con apatía Hay días en que querría huir de la agonía y la melancolía Días en que me siento y me traiciona el papel Es como estar frente a un espejo y no saber quién es él Pero insisto en el camino hasta perderme en el texto Quizás es la señal de que nací para esto Entonces se disipan las dudas y las incógnitas Se abren las alas y pongo otro rap en órbita Pará, stop Es que literal así cada artista Tiene algo en particular, ¿no? Y cuando escriben Cuando hacen estos temas así Literal que uno se siente muy identificado Y está eternamente agradecido con ese artista En este caso, Locus Que hace unos temas espectaculares Que es literal piel de gallina Y sabes que no estás solo Que hay otras personas que también le pasan lo mismo Y eso es increíble Para contarte cómo me siento Solo necesito en blanco un lienzo Te mostraré todos mis defectos Mis miedos, mis sueños y mis complejos Loco Qué alta voz que tiene O sea No lo conocía a Carlos Escobedo Así que perdón Pero Fua, la voz que tiene No Hermano A veces escribo para encontrarme Adapto a ninguna de tus esposas Vuelo libre sin motor A pesar de mis carencias Sonrío cuando vienen turbulencias Porque he llorado ya por miles Y al final siempre es lo mismo O mueres o creces tras la experiencia Yo decidí besar cada cita O mueres o creces tras la experiencia Literal Wow Que boludo Cuanta razón que tiene O sea Literal es así Nunca me lo puse a pensar Amcor Wow Logo Perdonarme todo para ser feliz Decidí vivir, no evitar sufrir Decidí ser yo, parecerme a mí En todo lo que hago quiero estar acorde Si algo me da miedo quiero ser cobarde No quiero adaptarme, no estoy conforme Y soy valiente para todo lo importante Para contarte cómo me siento Solo necesito en blanco un lienzo Te mostraré todos mis defectos Mis miedos, mis sueños y mis complejos Para contarte cómo me siento Solo necesito en blanco Te mostraré todos mis defectos Mis miedos, mis sueños y mis complejos A veces las palabras fluyen lento Otras en cambio corren como el viento Pero siempre dicen la verdad En cada momento Estoy flipando con este tema Literal, loco Te pasaste alto tema La letra, el video Algo tan sencillo Pero la letra hace que vos también Te sientas identificado La colaboración es una pasada Creo que lo han dicho todo ellos O sea, ellos también Por más que sean artistas Por más que sean famosos Son humanos Son humanos Tienen miedos Tienen defectos Cometen errores Como todos O sea, no Por eso, como digo Siempre no hay que idealizarlos O ponerlos ahí arriba Como diciendo Ay, ellos son perfectos Todas esas boludeces Que siempre decimos Porque son humanos Como nosotros Y O sea No es tan difícil No llegar a ellos O sea También tienen sus emociones Sus mambos Sus quilombos Nada, eso quería decir Chicos Así que Cuando veamos un famoso Eh Tratémoslo Como un humano Como una persona más O sea Cheo, qué onda Cómo estás Cómo te sentís Eh Pero no Ay, sos mi ídolo Soy tu fan Desde No Nada O sea Eh Bueno, salvo Que algún famoso Oíste Se le suba La fama a la cabeza ¿No? Pero Son humanos O sea Muy buena letra Loco Loco Posta Gracias por este tema Porque es una pasada Nada más para decir La voz de Carlos Fuz Brutal No, no No me esperaba algo así Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero entonces No dejes de sonreír Y disfrutad la vida Bye No dejes de sonreír No dejes de sonreír Gracias.